Para programar la salida de llamadas, vamos a definir primeramente cuántas troncales vamos a conectar. Este paso es importante para evitar tonos de vacío en las llamadas salientes. Ahora hacemos clic en Trunk y entramos a la opción Port. En esta zona vamos a deshabilitar los puertos donde no habrá líneas analógicas conectadas. En este ejemplo partimos del 8. Hacemos clic en Edit y en la siguiente pantalla en Attribution seleccionamos No Connect y repetimos este proceso para cada línea que vayamos a inhabilitar. En las líneas conectadas podemos ver los parámetros de modo marcación. Dejamos los valores de fábrica y hacemos clic en Apply. En System hacemos clic en Numeraring Plan y en la pestaña Dialing Plan vemos los planes de discado, los cuales pueden ser 9, 0 y 8 los prefijos para una llamada saliente. Para un mejor control recomendamos definir los posibles dígitos. Para este ejemplo escribimos 9 para toma de línea y 8 y 7 X adicionales. En el siguiente campo escribimos 9, después 5 y la cantidad de dígitos para el número local. Realizamos el mismo proceso para largas distancias y celulares. Finalmente hacemos clic en Apply. De esta forma nuestro All-in-One está listo para que mediante el prefijo 9 y la cantidad de dígitos indicada podremos sacar llamadas. Si necesitamos crear restricciones de llamadas vamos a la opción TRS-ARS y en Leading Digits definimos en la tabla todos los prefijos que deseamos restringir. En el primer campo si necesitamos restringir las llamadas a celular primero definimos el prefijo que identifica este tipo de llamadas y el nivel de restricción. En este ejemplo lo denegamos a todos los niveles excepto el 1. Para restringir las llamadas de larga distancia en el campo escribimos 01 y lo permitimos para los niveles 1, 2 y 3. Los niveles 4 y 5 los tendrán denegados. Los números internacionales los restringimos a todos los niveles. Hacemos clic en Apply. Finalmente para aplicar estas restricciones a una extensión hacemos clic en Extension y Part. Hacemos clic en el botón Edit y en cada una de las extensiones en el segmento TRS Level señalamos el tipo de restricción y para finalizar hacemos clic en Apply.